El caso de la reasignación del canal 37 al canal 11 sigue abierto, reconoció hoy la superintendente de electricidad y telecomunicaciones Blanca Coto, al ser consultada sobre una publicación que hizo hoy el canal 11. En los principales periódicos aparece esta publicación pagada por el canal 11, en la que asegura que las medidas cautelares solicitadas en su contra por los canales 4, 6, 12 y 21 fueron descartadas por la CIGET, pero eso no es así. La superintendente Blanca Coto declinó pronunciarse por esta publicación, pero queda claro que el proceso sigue abierto. Hay dos procesos abiertos, tanto en la Junta de Directores como en la Fiscalía General de la República. Yo soy respetuosa de ambos procesos, para no interferir con estos procesos en la parte interna de la Junta de Directores como en la Fiscalía General de la República, yo me voy a reservar la opinión hasta que dichos procesos hayan concluido. Señores, ya pueden ir a descansar. El pasado 4 de julio, los representantes de los canales de televisión 4, 6, 12 y 21 se reunieron con la Junta de Directores de la Superintendencia General de Electricidad y Telecomunicaciones CIGET para apelar la reasignación del canal 37 al canal 11. Esta resolución tomada por el anterior superintendente, señor Astor Escalante, es considerada ilegal, por lo que solicitaron que fuera revocada y el proceso sigue abierto. No ha terminado, como asegura la publicación del canal 11. Surge la duda, ¿por qué está al aire entonces? Las preguntas específicas referidas a esto, como son procesos que se llevan en la instancia de la Junta de Apelaciones, de la Junta de Directores, serán ellos quienes pueden informarles al respecto si ellos así lo estiman conveniente. La publicación del canal 11 usa emblemas de la CIGET y cita documentos que hace parecer resoluciones, con textos destacados para reforzar su afirmación. La superintendente declinó opinar sobre esto. Yo puedo responder por la Superintendencia General de Electricidad y Telecomunicaciones. Yo no puedo responder por lo que terceros hagan. El canal 37 es una frecuencia UHF, con menores condiciones de cobertura. En cambio, el canal 11 es una frecuencia BHF, con mejores condiciones que representan grandes ventajas económicas para el operador que compró el canal 37 y que recibió gratis el canal 11 a inicios de abril, sin ninguna base legal o técnica. Max Villalta para Tele2.